¡No, no voy a dejar todo lo que yo, porque la verdad es que el reglamento es esa! Sí, pero honesto, yo nunca prometí falsamente que dos años lo iba a robar y después seguía robando. Nunca lo hice. Ahora queda bien claro que hace referencia a una frase famosa de Luis Barreluego, el marido de la diputada Graciela Camaño. Pero honesto, yo nunca prometí falsamente que dos años lo iba a robar y después seguía robando. Nunca lo hice. Para nuevo recordemos que durante el gobierno...